Un torniquete es un vendaje que detiene el flujo de sangre de una arteria aplicando presión. Por lo general se usa cuando una herida sangra profundamente para detener el flujo de sangre y evitar la pérdida de sangre no saludable. Sin embargo, en este contexto el protagonista usa a Manson solo para curarse a sí mismo. Realmente no se preocupa por él, solo por su propio beneficio personal. Esta canción está basada en un poema que Manson escribió antes de montar la banda, basándose en un sueño que tuvo donde él construía a su pareja ideal con partes de sí mismo. Hay que hablar del vídeo primero, en este caso dirigido de nuevo por Florea Sigismundi que confeccionó ideas mientras escuchaba el disco en Noches de insomnio. Porque en este vídeo sale Manson alimentando con su piel y sus uñas a un ser y lo cuida. Y esto se puede ver como esto no sale bien a lo largo del vídeo. Hay muchas imágenes de larvas, mariposas, gusanos... Y recordemos la importancia del término gusano en el mensaje del disco, viendo que es esta parte de la sociedad corrupta por el mensaje del cristianismo. Ella está hecha de cabello y hueso y pequeños dientes y cosas que no puedo mencionar. Se presenta como un juguete lisiado. La columna vertebral es solo un hilo. Envolví nuestro amor en todo este papel de aluminio, ajustado con patas de araña. Nunca quise que se estropeara, pero las moscas pondrán sus huevos. La letra habla de que ella es delicada en cierto modo y está deshecha. Se trata de una criatura bonita, inocente, pero tiene otras cualidades terribles que él no se atreve a mencionar debido a su vileza y que es indigna de él, de algún modo. Hay un contraste interesante entre su fragilidad y el poder que tiene sobre el protagonista. Por alguna vivencia, él intenta protegerla como un amor aislado, encerrándose en ellos mismos. Sin intención de arruinar la relación, es evidente que las heridas anteriores pesan en el presente y los dañan. Si te fijas, figuradamente, hace un torniquete en ella, en un papel apretado, como patas de araña, con tal de protegerla. Pero ya había huevos de moscas y todo se pudrirá de igual forma. Si envuelves algún tipo de alimento en papel de aluminio, puedes conservarlo, mantenerlo fresco por más tiempo. Aquí Manson podría estar usando esta propiedad de la lámina para representar cómo ha estado tratando de hacer que este amor dure más. Pero como nada es para siempre, no importa cuánto intente salvarlo. Las moscas lo alcanzarán. El amor. Y, eventualmente, en algún momento se pudrirá, puesto que los huevos de la putrefacción ya están instalados en la relación. Bueno, quizá podría haber algún tipo de simbologismo con... ¿Simbologismo? Entre Belsebub, ya que es el señor de las moscas, y de los dioses de las caídas. Las arañas atrapan moscas, pero las moscas obtienen la suciedad de la telaraña y la corrompen. Aquí, pero su criatura se echa a perder por culpa de perder la inocencia y se corrompe por las moscas, que puede ser una metáfora de los creyentes en el cristianismo. La corrupción de las masas y tal. Puede haber un doble rasero en que ella esté devastada por una relación anterior, ya que era un juguete lisiado o torpe, y ahora le hace lo mismo al protagonista. Una crítica a la forma egoísta de interactuar con otras personas, donde todo es para el beneficio propio. Sabe que ella se deshará de él, que es la relación es tóxica, pero intenta como ser el superhéroe, porque cree que esto va a cambiar, y sigue siendo su torniquete. Pero en el fondo sabe que ella no cree que sería capaz de sacarla de su odio. Seguimos. Joder, me lía un montón con esta estrofa. Síntesis protésica con mariposas. Sellado con puntadas de virgen. Si duele cariño, por favor, dime. Preserva la inocencia. Nunca quise que terminara así, pero las moscas pondrán sus huevos. Descarga tu odio sobre mí, haz de tu víctima mi cabeza, nunca creíste en mí, soy tu torniquete. Lo que quería, lo que necesitaba, lo que obtuve para mí. Lo que quería, lo que necesitaba, lo que obtuve para mí. Se intensifica la idea de arreglar algo roto, prostético, una prótesis, algo que es como un pequeño... La idea de arreglar algo roto, de mostrar que está todo bien, abornando la relación con cosas superficiales, probablemente de manera sobreprotectora, evitando hacer daño, pero sabemos que esto no dura. Pareciera que hace una referencia al individualismo, lograr todo sin necesidad de nadie. O quizás alude a la adicción de aferrarse a esta relación tóxica. Al final, cuestiona su rol. Reconoce que no lo logrará. Está frustrado, pero sabe que realmente nunca creyó en sí mismo y de igual forma fue el torniquete. El antagonista está lleno de odio, tanto para los demás como para sí mismo. El protagonista va a permitir que ella abuse psicológicamente de él. Por eso ofrece su cabeza como un conducto para su odio. O sea, el protagonista está dispuesto a escuchar toda la mierda que tenga que decir y está dispuesto a soportar todo ese peso. Ella nunca creyó realmente en él o en su relación. Esto era solo algo para ayudarla a sanar a expensas de él. Manson también podría estar hablando de todas las personas a las que no les gusta. Les está ofreciendo un servicio, similar como está haciendo un servicio a la iglesia, al ser él el anticristo. Este gusano quiere hacer esta guerra a su manera. Con armas como el odio podría hacerse con el hombre sano. Nuestra pureza potencial nos aleja del caos de Dios. También me quiero parar en la puntada virgen. Durante el proceso de dar a luz, se puede cortar el perineo de la mujer para facilitar el parto. Una vez que ha nacido el bebé, se vuelve a coser el corte. Si bien esta puntada física es poco práctica, el concepto puntada virgen tiene algo como que no tiene sentido. Y nadie puede negar su gran utilidad bajo un régimen católico, porque la figura de la virgen es algo como muy grandilocuente. Pero la pérdida de la inocencia es de nuevo una referencia al camello de Nietzsche. Una carga que debe llevar una persona y le pesa sobre el mundo. Bien, todo esto para contar la rima de esta canción, que realmente es la más jodida de todo el disco. Resulta que después de grabar la canción, descubrió que su novia estaba inconsciente cuando regresó a su casa por la mañana después de haber grabado Tourniquet y consumido muchas drogas y alcohol, debido a unas discrepancias con sus amigos. Cuando Manson la encontró, Missy estaba temblado e inconsciente debido a un consumo severo de heroína y fue llevada al hospital de inmediato. Se puede leer en su biografía lo siguiente. Estaba temblando, pero su piel estaba salpicada de sudor que había empapado las sábanas que la rodeaban. Ni siquiera se dio cuenta de mi presencia. Sus ojos estaban en blanco en la parte posterior de su cabeza. Me preguntaba si mi propia indulgencia la había matado. Llevamos a Missy al hospital, el mismo al que me había llevado cuando tuve sobredosis. Las enfermeras la llevaron a una sala de emergencias y le inyectaron adrenalina para mantenerla con vida. El médico me explicó que Missy estaba embarazada de tres meses y que, si decidía abortar, tendría que esperar hasta que se le pasara una gripe. En el hospital se supo que Missy Romero estuvo a punto de suicidarse por su adicción y además estaba embarazada. Sin embargo, Manson no pudo estar feliz cuando supo que será padre porque Missy no quería al bebé. Decidió abortar después de recuperarse. Por lo tanto, Manson se hizo responsable de la sobredosis de Missy y de la pérdida de su bebé. Tras este acontecimiento, él volvió al estudio y en la sala de mezclas empezó a hacer unas señas como si estaba tocando un SOS en un telegrafo y susurró al micrófono Este es mi momento más vulnerable. Le dio la vuelta a esto en los primeros segundos de Torniquet. Es una llamada de socorro que nadie más que él escucharía. Me derrumbé en la silla giratoria y traté de aclarar mi demente. Las palabras surgieron de un lugar dentro de mí tan rosado y sensible como la cabeza de un bebé recién nacido. Esto también podría estar haciendo referencia a las difíciles sesiones de grabación de Antigree Superstar cuando la banda consumía mucho alcohol y drogas incluidas la cocaína y la metanfetamina. La banda también experimentó con la abrimación del sueño y realizó rituales de dolor durante las sesiones con la esperanza de que les diera una mirada a su subconsciente. Todo esto combinado generó un proceso de grabación muy doloroso y en una última instancia influyó en parte de las decisiones musicales y del sonido de álbum. Como ya os habéis imaginado este extracto donde se puede oír This is my lowest point of vulnerability. Es una cosa bastante jodida. Luego también aquí se contesta a lo planteado en Dry Dough, Tide and Death to the World que es what I wanted, what I needed, what I got for me. Lo que quiero y lo que necesito lo obtengo de mí. Que es la contestación a este párrafo previo. Y ahora las movidas musicales. Sobre todo, sobre todo lo que más mola de esta canción yo creo que son los acordes de guitarra que son como punzadas directamente un tema que habla de una completa y dolorosa situación que irónicamente después de ser grabada tuvo algo que ver como veis en toda esta historia. Lo cual es cuanto menos curioso y bastante perturbador. Destacar también la parte medio final donde está la rima que ya hemos dicho. Esta parte. Y luego la parte donde suenan lo que yo creo que son gusanos es el Esto mola porque da un pequeño aviso durante la primera estrofa de este elemento y más tarde en la parte final de la canción lo vuelve a usar. El primer aviso del sonido que yo considero el gusano está en la segunda estrofa y mola mucho porque antecede a lo que va a ocurrir después. Es un pequeño detallito que mola un montón. La canción es un temazo indescriptible además que como ya he dicho tuvo un videoclip que es la hostia de perturbador muy tétrico y más aún si sabes toda esta historia de esta exnovia de Manson. Gracias. Esta muchacha sigue viva menos mal que ya me estaba yo preocupando únicamente que no es que sea un gran alivio Manson se culpó de la pérdida del bebé y de la sobredosis de la chica puesto que no le prestó demasiada atención y como dato aún más freaky me recordó mucho a esa escena de Breaking Bad que bueno no voy a hacer spoiler pero me ha parecido curioso de mencionar. que no le prestó de la chica de la chica